Felipe Calderón acepta la disculpa de Andrés Manuel López Obrador. En Twitter garantiza que ha actuado con rectitud legal y ética en su trabajo y refrenda su disposición al diálogo. En la mañanera del presidente López Obrador, pues él se disculpó, el presidente, por los señalamientos de que Calderón favoreció con subsidios a la empresa Avantgrid, de la que hasta hace dos semanas era miembro del Consejo de Administración. Así lo dijo. Y que no se moleste, que no se disguste, que le ofrezco disculpas, pero que se les pasó la mano, eso no se puede hacer y no es un asunto legal, no es nada personal, es decir esto porque tenemos que acabar con esas prácticas. Bueno, pues le pidió disculpas.